Pues a las muy buenas señoras, señores, chicos y chicas, pasen y vean. Esto es La Visita, uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión con casi 30 años ininterrumpidos y eso nos da mucho gusto y mucha responsabilidad. Hoy vamos a tener un programa como lo estamos teniendo durante esta temporada, un programa nómada. Vamos a ir deambulando de un lado para otro por este bocho, por este casco viejo, Bilbaín, aunque saludamos a la gente de Televitoria y a la gente de Teledonostia. Desde Televiluao, recibir los saludos cariñosos y cordiales. Hoy tendremos en el programa muchas cosas. Hablaremos de cine, de una película, Un Amor. Hablaremos de teatro, La Isla del Aire, protagonizada por Nuri Esper. Vamos a conectar con Portugalete, con el festival, con el FIO, el Festival Internacional de Ochoques de Portugalete. También hablaremos del Circo Origins, Estelar Circus, que en breve vendrá por Vizcaya y estaremos encantados de poder compartir toda esa magia que tiene el circo. Y os hablaré de este libro de González Renoso, del porquero de Agamenón. Y la verdad, no sé si sabéis esa frase, lo digo Agamenón o su porquero, la verdad siempre es muy limitada. Y contaremos con la presencia de Buster. Y cómo no, vamos a empezar con uno de los temas de mi nuevo disco, Deténgase Dave. Deténgase Dave, deténgase Dave, tengo que reconocerlo, he sido un chico malo. Deténgase Dave, deténgase Dave, yo era un ser perfecto que flotaba en el espacio. Deténgase Dave, deténgase Dave, yo también quiero ser recarregueso, igual que tú, igual que tú. Deténgase Dave, deténgase Dave, fue un pequeño calentón y ya se me ha pasado. Deténgase Dave, deténgase Dave, si me quitas los casetes, no sabré cómo me llamo. Deténgase Dave, deténgase Dave, deténgase Dave. Deténgase Dave, deténgase Dave, deténgase Dave. Pues aquí estamos con Blasterchef para hacer el test de la visita. Nombre completo, Eduardo Basterradicario. Lugar de nacimiento, Bilbao. Fecha de nacimiento, 14 de junio de 2015. ¿Qué estudios tienes? Periodismo, pero no lo terminé. Ciencias de la información. Sí. ¿Un hobby? No lo sé, la música siempre ha sido mi hobby principal. ¿Un libro? ¿Un libro? Cualquiera de una mono, pie o baroja, muchos la verdad, no sabría qué decir. ¿Una bebida? ¿Una bebida? ¿Bebida? El vino. ¿Una ciudad? ¿Que no sea Bilbao? Pues no sé, una ciudad, Bilbao, Madrid. Esas dos ciudades me gustan mucho. Londres. ¿Un momento de tu vida? ¿Un momento de tu vida? ¿Cuándo fui padre? ¿Una comida? Pues la tortilla de patata, las croquetas de jamón, podría ser. ¿Una película? ¿2001? No dice el espacio, pero como es a otras diez o quince más. ¿Un destino? ¿Un destino? ¿Un destino? ¿Dónde haga sol? Cerca del mar. ¿Un recuerdo? ¿Un recuerdo? ¿Un recuerdo? ¿Un recuerdo? ¡Uf! Muchos. Me recuerdo mucho de mis padres. ¿Una canción? ¿Una canción? Bueno, es que lo pones difícil. Una canción. ¿Cuálquiera de los Beatles? Un color. Un color, el azul. ¿Un nombre? Un nombre. María. ¿Un programa de televisión? Viaja al fondo del mar. ¿Un deseo? ¿Un deseo? La paz mundial. No. Dormir en paz, como duermo todos los días, con la conciencia tranquila. ¿Un chiste corto? Un chiste corto. Mira que me sé un montón de ellos, pero hay uno que me hace mucha gracia. Y es, pongo un helado al niño, le dice, ¿de qué sabor? Es igual, se le va a caer. ¿Tu frase célebre preferida? Yo no he sido. Ahora nos vamos, después de este entretenido test, nos vamos ahora con un libro de poesía. El porquero de Agamemnon. El porquero de Agamemnon. El porquero de Agamemnon. Como bien dice este hombre, es la presentación de un libro. Y este hombre es José Manuel González Renoso, licenciado en Filología Románica por la Universidad del País Vasco, guionista, locutor y presentador de televisión, creativo, redactor publicitario. Ha colaborado en prensa escrita y ocasionalmente también ha sido actor y cantante de rock. Ya publicó hace tiempo Piel de Plátano, con diciones la discreta, un libro de relatos. Y ahora nos trae esto, lleno de verdad y de grosera sinceridad. Esto es un poemario. Agamenor era el rey de Micenas y era el líder del ejército griego en la guerra de Troya, de la Iliada de Romero. Y aquí su porquero repetirá la clásica frase que ha sido tan mencionada sobre la verdad y las verdades. Aunque González Renoso va directo y empieza sin metáforas ni hostias, porque el oficio de poeta es más de músculo que grasa, es de contar lo que pasa. En estas 80 páginas, como veis, nos va contando y cantando, porque este poemario está lleno de musicalidad. Y es que se mete en la cabeza, tarareas, y por muy cursi que sea, acaba por penetrarte con toda la obstinidad y dureza del porno. ¿Cómo no? Dividido en cinco partes, llenas de insomnio y condumio, de cine y alucine, de orfandad y utilidad, de certezas y cervezas, de política narcótica y de música perifrásica y cómono. De amor. De ese amor verdadero. De este amor, que solo es amor cuando no es propio, ¿no? Este tipo González Renoso, brasileño de nacimiento, pero nómada de inclinación, ambulante por creencia, nos lleva por el absoluto camino de la verdad, ¿no? Sin caer en el tonto ego, que bien sabe lo salvaje que puede ser. Y así, de manera sencilla, una cuenta atrás, vamos pasando página a página y llegamos hasta el final, ¿no? Pensando que acabamos de empezar el libro, ¿no? El porquero de Agamenón era un tipo, pero este es otro muy distinto. Un libro noble y honrado, cordial y verdadero, genuino y puro. Y digo esto porque, como sabéis, lo verdadero es percibir, es decir lo que se percibe. Y prueba de ello es este libro, ¿no? Échale un ojo y me cuentas cuál es tu verdad. Este es el libro del porquero de Agamenón. La verdad que es un libro de poesía, pero altamente recomendable. Y el tipo, un tipo curioso, bueno, ha trabajado en tele, en radio. Un libro muy recomendable. Además, para estas fechas viene divinamente. Pero nuestro invitado hoy es don Eduardo Basterra. ¿Y de segundo cuál era el apellido? Vicario. ¿Naciste en Bilbao? Sí. Hace muchos años ya, ¿no? Bastante, sí. Bueno, pero a ti no te han operado de catalata y a mí sí. Bueno, yo voy a ir de la Vista pronto. Oye, has mencionado precisamente antes a Unamuno. Oye, veo que tienes un cierto parecido a Unamuno, ahora que lo veo. Sí, tú crees, no sé, la intelectual, pero bueno. Bueno, físico. Físicamente, o sea, el pelo, la barba esa que... No me desagrada esa comparación. Oye, yo creo que hablar de Basterra en Bilbao es probablemente uno de los... No sé si me atreve a decir referentes, pero ¿eres parte de la historia de la música en el bocho? Bueno, por edad, sí, claro. Como sigo en activo, pues al final, un sitio tan pequeño, ¿no? Al final acaba siendo referencia. Bueno, pero por edad y por trayectoria y por trabajos realizados, ¿no? Sí, porque he hecho de todo con todo el mundo. Así que, bueno, el reggaetón, he hecho de todo con todo el mundo. Ojo, pero nunca es tarde, o sea que tengo cuidado. No, que no lo descarte. Algunos que denostaban del reggaetón cuando fueron a ver a Rosalía, y tengo en la cabeza un heavy long muy terrible, como es Héctor Buenaga, que fue en su día periodista del país. Héctor, claro. Pues cuando vio a Rosalía, cambió de opinión. Sí. Y es más heavy que nadie, este hombre. Bueno, a mí me pasó eso con la música de disco. Yo cuando era un joven de veintipocos años, no es que detestara, pero tampoco me hacía mucha gracia. Y ahora lo veo como una música maravillosa, fantástica. Así que ya no voy a decir nada más y voy a esperar a que el tiempo... Bueno, que poco a poco, efectivamente. Poco a poco, sí. Ahora que no solamente el mundo de la política se cambia de opinión tan fácilmente. Sí, es verdad. No mentimos, no mentimos. Cambiamos de opinión. Oye, decía que hablar con Buster Caro, has tenido tantos nombres, bueno, tantos nombres, o sea, en tu trayectoria profesional sobre todo, que es la que yo más conozco y sin ser un gran seguidor, pero te recuerdo en la época de los... fuiste Bocho Bugis. Bocho Bugis, sí. ¿Eran los jalapeños? Los jalapeños de la frontera. Los jalapeños de la frontera. O sea, has tenido tantos nombres, tantas formaciones... Tantos intentos. Tantos grupos que... ¿Cómo te calificamos? O sea, ¿quién decimos que eres a la gente que no te conoce? Al final, yo creo que lo mejor es que la gente me llame Edu Busterra y si quieren acortarlo, lo dejamos en Buster, que es como más vasco y más... O sea, Buster con X, pero la gente lo ponía mal. Entonces dije, al final, bueno, voy a llamarme Edu Buster o Buster con S. Y ya está, lo vamos a dejar así, porque yo creo que va a ser lo más fiel a uno mismo. Pero para quien no te conozca, decimos, ¿quién es Buster? ¿Es músico, es un compositor, es un arreglista, es un profesor? Yo me considero compositor. Me considero compositor. Lo que pasa es que siempre he estado identificado con el mundo del rock o del jazz o del blues, pero en el fondo yo lo que soy es compositor porque lo que me gusta es la música en general. Entonces, cuando algo me gusta y suena bien, siempre quiero hacer eso. Entonces, claro, no te limitas a ser un rockero o un hombre de jazz o... Me considero compositor porque me gusta mucho la música en general. Me gustan muchísimas cosas de la música, claro. Para traerte a la visita siempre hay mil excusas, pero la última vez que nos ocurre, que es que el próximo día 23 de diciembre presentarás tu nuevo disco, tu último disco, Buster Chef, en el de Uría, que es uno de los locales que está dentro de Salma Mesh. Eso es, incrustado, incrustado en el... Tiene dos, uno se llama La Cámara de los Ingleses y el otro se llama Geurie y está entre la puerta 13 y la 14, o entre la 14 y la 15. Bueno, ahí en el mismo estadio es fácil llegar hasta ahí. ¿23 de diciembre ahora? Abrimos puertas a las 8, o sea que a las 8 y media ya debería estar cantando. En acción. En acción, eso es. Yo la última vez fui a verte a la sala mitos, me parece. ¿Mito? ¿Ah, sí? Sí, a mitos, exactamente, que era en Bolueta. Sí, sí. Era cuando presentabas el, yo creo que era el anterior... Buster del Universo. Buster del Universo, sí, sí. Sí, sí. Así que... Pero este me parece más cómodo, el metro está al lado. Hombre, también en Bolueta había un metro al lado, pero... Bueno, Rafael, a portar ahí... Este le parece más amable, un sitio más amable. A ver, se puede comer, se puede cenar algo, se puede picar. Porque la gente puede hacer los dos planes. Ver uno en concierto, picar algo, y luego pues tiene el metro al lado. Estás en la ciudad, en mitad de la ciudad. No tienes que coger coche por si te tiemblas un poco. Eso es. Bueno, y habrá gente que gracias a tu concierto o a esto, conozca ese sitio. Porque yo, por ejemplo, fíjate que he pasado a veces y no identificaba el nombre con el sitio. Yo tampoco lo conocía. O sea que... Yo tampoco lo conocía, pero mi manager, Borca Igaragorri, me dijo que era un sitio ideal para tocar. Sonaba bien, había pantallas, la gente... Había dos columnas, pero que la gente ve muy bien el concierto. O sea, un sitio cómodo para dar un bolo. Bueno, si ha sonado bien a pelo, como ha estado cantando junto a la famosa fuente de este... Una buena pregunta. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el autor de la fuente que se encuentra en la Plaza de Santiago? Le llegaron a catalogar como mucho mejor pintor y escultor que Goya. Lo que pasa es que no estuvo tan relacionado como Goya. Ya. Pero, ¿quién es el autor de esa escultura? Sí, tía. ¿Por qué te digo esto? Porque te voy a hacer un pequeño atraco. Entre la gente que nos escriba y acierte, vamos a robar alguna entrada, ¿te parece? Claro, hombre. ¿Eh? Sería bueno. ¿Eh? Pues, eh... Recordamos el 23 de diciembre en el Geuría de San Mamés. De San Mamés. ¿Eh? Oye, así a las 8. Sí, 8 abrimos por casa, 8 y media. ¿Y por qué? Porque, ¿cuándo fue el último disco hace 2, 3 años? 5. ¿5? Con la pandemia. Aún es verdad, claro. Con el... Sí, ¿verdad? Eso es. Sí, sí, claro. La pandemia... Me parece que fue en el 18, ¿no? 2018. Sí, 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 sí. Pasaste en suyo también con ese disco, pero... ¿Y por qué este disco? ¿Para qué? ¿Qué quieres demostrar o qué quieres...? Realmente no quiero demostrar nada. O sea, yo creo que he nacido para hacer canciones, componerlas... Y claro, cuando uno está todo el día componiendo cosas y tal, al final lo que quieres es plasmarlas en un disco, publicarlas y a ver qué pasa, ¿no? Este disco creo que ha sido como los últimos, con crowdfunding, que es esa modalidad por la cual tus seguidores, tus amigos, tus seguidores van poniendo dinero para que pueda salir a cabo... O sea, sí, es que no hay otra forma. O sea, yo no tengo otra forma, ¿eh? Quizás otros obtengan algún préstamo o alguna inversión de dinero, lo que sea, pero yo necesito hacerlo así porque si no, no hay forma de arrancar. ¿Cuánto cuesta hacer un disco? Bastante dinero. Más o menos, de arriba para abajo. ¿No le falta cambiar la... Pues vamos a ver, en un buen estudio, con un buen técnico, un buen productor, entre 7.000 y 8.000 euros para mí. Sí, pero claro, yo lo llevo casi todo hecho, yo he trabajado muchísimo, muchísimas cosas y luego tienes que contratar a músicos para hacer lo que tú no sabes hacer, las baterías, los teclados, algunos pianos, algunos vientos y tal, y te sale caro, claro, sí, porque siempre quiero trabajar con los mejores y entonces, claro, para trabajar con los mejores, pues siempre supone que encarece el producto. ¿Quién te va a acompañar en este, qué músicos te van a acompañar en este o quién te han acompañado? Sí, vamos a ver, estarán los... ¿Quieres ser los básicos siempre, normalmente? Sí, sí, yo con los que trabajo siempre, con Carlos Velasco a la guitarra, Iñaki Jallo a la batería, Israel Santa María a las teclas y la actriz Eguski Subía, haciéndome coros y haciéndome un poco de compañía ahí en el escenario para sentirme un poquito más seguro. Sí, sí, no lo tengo. Y esta vez he pedido a los Runway Lovers que me acompañen... ¡Hombre, Santi Delgado y... Sí, sí. ...y toda su tropa. Les he pedido que me acompañen en un par de canciones para sentirme un poco protegido en... Más arropado. Sí, más arropado, sí, sí. Sí, sí. Luego saldrá también algún invitado especial, pero a la espera de confirmación, porque no saben esa fecha, es una fecha un poco rara. Bueno, pero es muy familiar. Yo ahora me acuerdo, fui con mi hija, ahora que me acuerdo que en aquella época mi hija tendría 16 años. Sí. Y se lo pasó bien. Ah, sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que fue divertido. Fue divertido, sí. Sí, 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 sí. Estamos caminando por Bilbao. Esto es La Visita y lo estamos haciendo con Buster, que como bien sabéis acaba de sacar un disco. Buster Chef, ¿eh? Y el próximo 23 de diciembre lo presenta en Guibria. Para los adelantados, este mismo fin de semana está en Santander. ¿Cómo se llama el local de Santander? The Rock Beer The New. El Rock Cerveza, el nuevo, porque debía ser un local muy antiguo. Ahora se llama Rock Beer The New. En la calle, perdón, bueno, en el centro de Santander. Bueno, ahora lo ponemos aquí a través del scroll. Nuestro equipo técnico tiene esa habilidad de poder tener la rapidad de poder hacerlo. ¿Cuál ha sido la última obra de Pietro que has visto? Porque no solo de música vive el hombre. Sí, pero no lo recuerdo hace bastante tiempo. Pues eso hace mucho, entonces. Hace mucho, sí. Ni tan siquiera de Busquizumías iba a verla. Es que no pude, no pude ir a verla. No pude ir a verla porque tenía que trabajar. Sí, sí. Y yo es que realmente no. O sea, me paso todos los jueves, viernes, sábados tocando por aquí y por allá de viaje. O cuando no estoy lejos por ahí tocando porque ya sabes que yo soy el bajista de Nando Agüeros. Sí, sí, sí. Viento del norte y tal. Y estoy de gira con él y cuando no estoy de gira con él estoy con... Así que no pude ir a ver absolutamente nada. Me hubiera gustado ver la de Gusky que ha hecho en el Teatro Regal. Sí, Nancy Grace Roman. Sí, eso es la matemática esta, ¿no? Sí, sí. Que consiguió... La del Hubble, del telescopio. Eso es, la del Hubble. Bueno, nosotros estuvimos el otro día viendo a Nuria Sper en una función... Ah, y este es el comentario que hicimos. La isla del aire. Estos son los más de tres minutos de aplausos al finalizar la función de la isla del aire, ¿no? Protagonizada por Nuria Sper y Vicky Peña y así aplaudieron. Pese al garrafal fallo que tuvieron por estar Nuria Sper sin sonorizar, ¿no? Alejandro Palomas, que con una formación de filología inglesa y varios premios literarios... Esto lo escribió allá por 2005, este delicioso y gustoso texto. Y pone una mirada poética en un caos continuo de historias de mujeres. O mejor dicho, historias de madres e hijas, ¿no? Historias de verdades y de trolas, ¿no? Aquí veremos una tragedia familiar, emocional, que a cualquiera de nosotros puede ocurrirnos, ¿no? Sobre todo si no gestionamos bien nuestras confidencias y confianzas, ¿no? A menudo a mis hijas les digo que no den más explicaciones que las que les piden, ¿no? Pero eso sí, cuando se las piden, creo que hay que darlas todas, ¿no? Aquí un poco pasa lo mismo, ¿no? Mario Gas, quien dirige la función, establece una serie de escenas, confundido a negro, donde va desmenuzando las interioridades de cinco mujeres, nietas, madres, que, capitaneadas por la abuela Núria Sper, disfrutan, entre comillas, en la isla de Menorca y sus aires, ¿no? Pero esta brisa que tiene el Mediterráneo, que cantara el padre de una de las actrices, descubre y revela esos submundos que todos tenemos y no siempre contamos, ¿no? Pues por miedo o aprehensión de no satisfacer a quienes nos rodean. Y así irán sucediéndonos y van revelándose secretos y verdades, ¿no? Que ambientado en una escenografía majestática, esplendorosa y magnífica, serán el marco ideal para disfrutar de una admirable interpretación de todo el elenco, ¿no? Desde, como digo, Núria Sper, que sin micrófono, pasando por Vicky Peña, Teresa Villacrosa, Candela Serrat y Claudia Benito, ¿no? La iluminación jugará un papel también muy importante, generando ambientes que, unidos a los audiovisuales, proyectados extraordinariamente, harán eso, una función redonda, ¿no? Que avanza sin trompicones, pese a los continuos sobresaltos del texto, ¿no? Que va mostrando las heridas de estas cinco mujeres, ¿no? Es una función radiante y espléndida, que gustará de sea lo áspera y abrupta que es, ¿no? Es una obra que gustará, y de ahí, pues, esto que están viendo, ¿no? Los más de tres minutos de aplauso, la isla del aire. Bueno, pues, nos encanta recibir saludos, ya sabéis, podéis con el teléfono horizontal, hola, soy fulanito y estoy aquí en la ribera de Biló y mando un saludo a los amigos de la visita. Hola, hoy estamos con Edu Basterra, con Baster, que acaba de sacar un disco, Baster Chef. Antes fue Baster del Universo, ¿no? Ahora que me está acordando. Sí, sí, y todavía me queda uno. ¿Juego con el nombre? Sí. Ahora déjame que... Ahora hay una trilogía. Baster del Universo, Baster Chef... Baster Chef... Baster... ¿No caigo? Baster Plan. Claro. Bueno, pues, con él estamos caminando por esta pasarela, por esta ribera de Bilbao, como digo, por el motivo de su último disco, que lo presenta el 23 de diciembre, estar atentos, porque luego las entradas acaban enseguida, ¿eh? O sea, ¿cuánto costan las entradas? 12 anticipadas, 15 en taquilla. Es un buen regalo maravilloso de Navidad. Claro que sí. O sea, que yo creo que con una especie de olenchero anticipado. Olenchero anticipado, perfectamente. No puedo evitar pasar por aquí y saca este agujero, perdón, esta especie de... Ese túnel que veis ahí, es un túnel que comunica con el edificio La Bolsa. El edificio La Bolsa fue una antigua ferretería, austriacos, que luego, a través de unos tipos de portualete, de un tipo de portualete, Leandro, era un empleado. Bueno, pues ahí tenían una especie, que una especie de barquita comunicaba con el interior de La Bolsa, y era donde abastecían los barcos que llegaban hasta aquí, para de todo tipo de quincaya, de herrajes, de tornillos y de tuercas, de todo esto. Bueno, paseando por Bilbao. Oye, me has dicho a los comentantes que estás acompañando a Nando Agüero, un defensor, más que revillas este, yo creo, más cántabro. Sí, pero, vamos, lo dices por las letras que tiene. Sí, 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 por lo regionalista que es. Muy regionalista, pero yo creo que cualquier persona que vive en el Cantábrico, en la cornisa cantábrica de este país, se puede identificar tranquilamente con él, perfectamente con él. La gente que le gusta el monte, le gusta el río, le gusta el mar, el salitre. Pero una canción de El Viento del Norte. El Viento, ¿lo conoces o eso? No, tiene un montón de canciones muy buenas, tiene un montón de canciones muy buenas, pero todo el mundo se acuerda de la del Viento del Norte, de hecho es la con la que cerramos siempre, todos los conciertos desde hace 12 años, que yo sepa. Voy a hacerte un ejercicio de memoria para ti y para mí también, para ti, para ver si te acuerdas de todo. Yo creo que yo te conocí cuando estabas en Infusion, ¿puede ser la primera formación en la que tuviste? La primera, yo creo que la primera serie oficial, éramos los músicos de Gonchalmendidil y cuando no tocábamos con él decidimos hacer un grupo de Jazz Fusion que estaba muy de moda, el Jazz Fusion por aquel tiempo, por los 80 y sí claro, luego tuvimos mucho éxito porque ganamos tres concursos seguidos en Donosti, en Getcho y en Ibiza, viajamos por Europa, viajamos también por la península, y luego acabamos en el programa de Riff y Raff. Exactamente, Ancho Nurosolo, de televisión algo entiendes también porque hicisteis un montón de programas. Bueno, 150, estuvimos un año y medio y no solo aquí, Madrid también, y muy bien, luego todo el mundo ha salido muy bien, José Luis Canal con Gonchalmendidil, Alberto con Corronchi, Javi Alzola con Fito. Bueno, con Fito estuvisteis también aquí. Sí, también estuve un año y medio de gira. Oye, hay una pregunta, no está nuestro compañero John Fano aquí con nosotros ahora, pero él suele hacer la manera de la pregunta ese, que es si estás donde te mereces, ¿no? No te la voy a hacer, pero ¿qué han hecho, qué no has hecho tú, qué han hecho los demás para que, no sé, por ejemplo, puedas estar con Fito? Bueno, Fito, yo creo que, no voy a decir que tuvo la suerte porque se lo ha currado. Sí, sí. Pero tiene un estilo y una forma de hacer las cosas que parece que ha dado resultado. No, vamos a ir por aquí. Ha encontrado una fórmula muy buena, pero sin desmerecer las letras y sin desmerecer lo que toca, porque Fito es un gran guitarrista, es un gran guitarrista. Yo recuerdo cuando se dedicaba con las maquetas, yo en aquella época trabajaba en un bar, en el casco viejo, y a los que teníamos bares iba dando las maquetas para que se las pusiéramos en los bares, desde el Gurechoco hasta yo, estaba en el Gallarles. Yo tuve esa maqueta en casa, sí. Sí, sí, sí. Vamos, era un casete. Era un casete, sí, sí, una maqueta era un casete. Unas figuras de plastilina, haciendo de ellos, ¿no? Sí, 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 era como... Bueno, muy bien, ya tenía un buen bagaje con Platero y tú, que también tenían esa fórmula de chica, rock and roll, cerveza. Estoy un poco tirado, pero mucho rock and roll. Pero yo no puedo estar tocando rock and roll toda mi vida. Para mí el rock and roll fue una cosa, pues cuando eres crío, lo primero que eres eres DJ. Si te gusta esto de los conjuntos modernos, eres DJ. Luego eres rock and rollero, luego te gusta el jazz, luego te gusta el blues. Así que yo no puedo definirme nunca en un solo estilo. Me gustan muchos estilos y me gusta hacer música en muchos estilos. Entonces, yo creo que eso me ha podido perjudicar en el sentido de que no tengo una cosa a la que todo el mundo dice, Bueno, pues es que como somos una tribu de rockeros, vamos a verle a este tío porque solo hace rock durante los 90 o 100 minutos del concierto, ¿no? Entonces, ¿tú haces música? Yo hago música, pero vamos a ver, hago música como los discos que hay en mi casa. Tú en mi casa, si vienes a mi casa y coges un disco de los que tengo ahí en la discoteca, la primera canción no se parece en nada a la segunda y es el mismo grupo, el mismo productor, la misma banda, el mismo... Pero tienen algo que hacen que todas las canciones sean diferentes y a mí eso es lo que me gusta, que todas las canciones parezcan diferentes. O sea, no estoy vendiendo a Edu Basterra, estoy vendiendo música de calidad. Bueno, esas son las cosas. Tú me preguntabas antes si estoy donde me merezco. No sé si me lo merezco o no, pero tampoco me quejo en dónde estoy. Me gustaría, en fin, no hacer un disco cada cinco años, me gustaría hacer un disco cada año, claro. Oye, Basterchef es el título de este disco, pero ¿qué tal cocinas? Me apaño porque tengo que cocinar todos los días para mi mujer y para mi hija. Lo llevo haciendo desde hace 20 años y no pongo el amor este que pone el... ¿cómo se llama este...? Yo sí, yo pongo... Yo tengo una... Cada vez que hago una comida... A mí me encanta la comida, ¿eh? Cada vez que hago una comida, pienso en con quién voy a comer esa comida. ¿Ah, sí? Sí, sí, y eso me da una especie de halo, no sé cómo decir, tengo que ser muy místico, pero que ponga... Tengo un problema con lo de la comida, porque yo me pongo a hacer la comida y cuando veo que tiene que estar ahí a fuego lento o lo que sea, estoy con los en la guitarra, ¿sabes? Yo no tengo la capacidad de centrarme. Yo no puedo, no puedo. Y entonces ahí es cuando se me escapa. A veces se me quema un poco, a veces no... Se termina de hacer del todo, pero normalmente la gente se come lo que yo hago. Bueno, ¿Buster Chef se puede digerir bien? Sí, sí, porque tiene... ¿Cuántas canciones tiene? He dividido el disco en tres. Tiene 16 canciones, es decir, lo considero un álbum doble. Sí, sí, un doble de P. Pero lo he repartido en tres platos, en tres cartas diferentes. La primera es con sabor a blues, que tiene cinco temas. La siguiente carta es pop rock a go-go, que tiene otros cinco temas. Y la última carta es especialidad de la casa, que es en la que yo hago las canciones que yo quiero hacer sin tener que pensar que voy a hacer blues o voy a hacer rock, sino realmente lo que me salga. Y con esas tres cartas yo espero que la gente te guste, que tenga un... se lleve un buen sabor. Oye, en este disco hay una canción que me recuerda a una de la anterior. La de McGregor me recuerda al puto amo. Sí, sí, bueno, sí, sí. Bueno, pueden ser, sí. Me recuerda. Son dos personajes diferentes. El puto amo es alguien que parece que está bendecido por el cielo, por el cosmos, y todo le sale bien, y todo le sale genial. Además, he echado pa'lante. McGregor es otra cosa. McGregor es ese tipo que hay en los barrios que normalmente bebe, fuma, lleva una vida muy disparatada, pero cuando alguien se mete contigo, lo que sea, viene y te defiende. Ese, se parte la cara por ti, ¿sabes? Ese tipo de gente. Que es un lío ser su amigo, porque al final acabas metido en algún lío, pero que siempre te defiende. O sea, un tipo con buen corazón. Poco desastre, pero con buen corazón. Oye, ¿eres de Vilo? ¿Pero de qué parte de Vilo eres? Yo nací en el centro, nací en la clínica Indochu, pero me he criado en Uribarri. ¿En Uribarri? Uribarri, sí. ¿Sigues viviendo en Uribarri? Ahora no. He tenido que cambiar de casa, pero, bueno, por circunstancias, pues he tenido que salirme del barrio, pero siempre vuelvo a él. Así que... Ya has dicho, estás casado, tienes una hija. Una hija, sí. ¿Cómo se llama tu hija? Paula. ¿Y esto de la música le va o...? Le encanta, le encanta la música, canta de maravilla, pero nunca quiere hacer nada conmigo. No, no quiere, no... Aunque sea la pandeneta, ¿no? Nada, no quiere. ¿Por qué la vergüenza? Es posible, no lo sé. Tampoco quiero... No, no, sino efectivamente... Pero canta de maravilla, porque yo le he visto cantar cuando ella está tranquila, cocinando, haciendo sus cosas o lo que sea. Tiene un bozarrón increíble, lo hace de maravilla, pero cuando le pido luego para hacer algo conmigo, no quiere. No sé cuál es la razón, quizás yo creo que es timidez o que no. Ella dice que no le gusta su voz cuando la oye grabada, que es lo que nos pasa a todo el mundo. Sí, no lo reconocemos. Cuando oímos nuestra voz, pues tienes esta y tal. Al principio, luego ya te acabas acostumbrado. Ah, bueno, yo estoy acostumbradísimo, pero ella no termina de... Entonces tampoco quiero forzarla. Lo único que deseo es que le guste cuando ponga mi disco, pues que le guste, que le guste alguna. Bueno, por ahora ya tiene dos fechas. Este domingo en Santander presenta el disco y el próximo 23 de diciembre el disco Buster Chef de Buster, que es un sábado, 8 de la tarde en el Geuría. Y además, entre la gente que nos escriba a la pregunta que hemos formulado sobre quién es el autor de la fuente que está en la plazuela de Santiago, que fue un autor además muy reputado, sortearemos, también voy a tirarle alguna entrada y algún disco. Seguro que sí. Dedicados. Hombre. Además. Ahora ya me está haciendo señas. Vamos a ver unos saluditos y vamos a conectar con el FIOP, con el Festival Internacional de Ochoques de Portugalete. Hola, yo busqué su vía y mando un entrañable saludo a los amigos de La Visita. Hola. Quiero felicitar a La Visita por todos los años que lleva cumplidos de programa, que casi superan a Jordi Hurtado. Cuidado. La visita. ¡Apaí! Hola, soy Nerea y desde Arena Belleza y Bienestar quiero mandar un saludo a todos los, la audiencia de La Visita. Hola, soy José María Aguirre y desde La Roca mando un saludo para los amigos de La Visita. Y por supuesto felicitar a La Visita por todos los años cumplidos. Sí, sí. Estás viendo La Visita. Bueno, ya estamos viendo parte de uno de los patrimonios de la humanidad, que esto es el Puente Colgante de Portugalete, donde se está celebrando y creo que vamos a ver ya. Hombre, ahí está. Don Joseba Gocho Varela. Joseba, muy buenas. Oye, ¿qué tal estás, por cierto? Bueno, pues muy bien. Pues en plena vorágine de la organización del Festival Internacional de Ochootes de Portugalete, la 24ª edición. 24 años ya con el Festival Internacional de Ochootes de Portugalete. El único festival internacional de estas características que existe y sobre todo, bueno, pues para conservar lo que es la esencia del ochotismo y dar a conocer grupos que vienen de otros lugares. Ahora vemos ahí de fondo que están los alemanes y en breve estarán el grupo, el coro de Sambal, del que para mí es un orgullo que esté aquí y una satisfacción enorme. Oye, el otro día me han dicho que te hicieron un homenaje, que son capaces de contratarte el medio mundo en Argentina, Uruguay, Japón, y no son capaces de contratarte en Sestao, en Las Arenas. ¿Cómo puede ser eso, Joseba? Bueno, pues al final suelen decir que no eres profeta en tu tierra, pero ya llega, tenemos una edad donde ya es el profeta, pues donde nos acojan y ya está. O sea, que sea Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia o México. O sea, al final yo creo que disfrutamos de lo que hacemos y ya está. Bueno, Joseba Gochón, además de un cantautor con una amplia discografía, es el director del Festival Internacional de Ocho, que se está celebrando durante estos días en la Villa Jarrillera. ¿Qué tal el balance? Pues la verdad es que ya en las puertas de los 25 años, yo creo que esta edición ha estado realmente bonita, ¿no? Porque ha habido grupos diferentes y el público ha respondido fenomenal y bueno, pues siempre te da ánimos para seguir con esta aventura. Y en un rato, el coro de San Boal aquí en Porto Alete, ¿no? Sí, enseguida van a empezar también la cal de gira, con mucha ilusión, están encantados de visitarnos y nosotros también que hayan venido. Así que la cuestión es disfrutar de la cultura, del folclore, de las acciones populares y que la gente también lo disfrute. Gracias, Joseba. Un abrazo fuerte. Debajo de la hoja de la verbena, debajo, debajo de la hoja, debajo de la hoja, debajo de la hoja de la verbena. Tengo a mi amante, malo Jesús, qué pena, debajo, debajo de la hoja, debajo, debajo de la hoja, debajo de la hoja de la verbena. Debajo, debajo de la hoja, 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 debajo 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 de la hoja, debajo de la hoja de la lechuga. Debajo de la hoja de perejil, deba, debajo, debajo de la hoja. Debajo debajo de la hoja, debajo de la hoja de perejil, tengo a mi amante, malo no puedo oír, deba, debajo, debajo de la hoja, debajo de la hoja, debajo de la hoja de perejil. No, 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 no. Hola, soy Aitor Aspuru y mando saludos a los que les visita. También quiero agradecer a la Visita Televisión de todos los años cumplidos. Pues hola, soy Antonio Pagudo y mando un saludo a los amigos de La Visita. Hola, soy Carmele Larrina de Acabañas y quiero mandar un saludo con todo mi corazón a los amigos de La Visita. Pues mira, quiero felicitar a La Visita por todos los años cumplidos y los que vendrán. Bueno, pues en este marco incomparable patrimonio de la humanidad, como es el puente de Portugalete o el puente Vizcaya, aquí estamos viendo qué orgullo me da a mí poder ver aquí a la Coral de San Boal en la Villa Jarrillera. Sácamelos ahí bien, que se vean a todos. Y a su director, Jesús, a las muy buenas. Hola. Oye, para mí es un placer veros aquí actuar en Portugalete, pero ¿qué supone esta experiencia para un coro como el Coro de San Boal actuar en la Villa Jarrillera? Pues el placer es nuestro estar aquí. La verdad es que estamos encantados y suponía un reto, pero vamos, estamos súper a gusto, vamos, que queremos repetir. ¿Os ha salido bien? ¿Estás satisfecho con las canciones que habéis cantado hasta ahora? Sí, yo creo que sí. Estamos satisfechos, sí. Oye, ¿y cómo está aquí el personal? A ver, decirme algo. ¿Contentos estáis o no? Sí, contentos. Con un día maravilloso. Yo creo que habéis tenido el sol vosotros, ¿eh? Ayer se retrasó un poco, pero... Ha llegado, ha llegado. Pero bueno, ha venido, ha venido. Bueno, pues si os parece, Jesús, que creo que es el único que está microfonado, iluminarnos un poco con vuestra música, ¿y qué vais a cantar ahora? Pues mira, vamos a hacer un homenaje a esta tierra, con mucho gusto, y nos vamos a atrever a cantar en euskera. Vamos a hacer Agud yaonaz. ¡Órida! Cargascos, así que perdón. Agud yaonaz. Muy bien. Agud yaonaz. Agud yaonaz. Agud yaonaz. Agur yauna, jauna Agur yauna, jauna Agur yauna, jauna Agur yauna, jauna Dana jainkoa, higadire Zueketa, maiguere Agur yauna, jauna Agur, agur Zerdi, emengire Dana jainkoa, higadire Zueketa, maiguere Agur yauna, jauna Agur, agur Zerdi, emengire Agur yauna Agur, 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 agur Gine, agur, 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 gira Genial, este es Figo, festival internacional de ochotes de Portugalete Y seguimos con Edu Basterra. En cinco años paralizado, ¿qué te ha dado para cocinar este Basterchef? Bueno, vamos a ver, no solamente estoy esperando hacer un disco de los míos, en los cinco años que... Normalmente tres, cuatro, cinco años entre disco y disco, pero yo hago bandas sonoras, hago algunos jingles, produzco alguna cosilla para ring que empieza y luego pues lo de siempre estoy dando clases. Estoy con los Mocho Boogies, aquí y para allá, haciendo cosas, tocando en los bares, vamos, sin parar, sin parar. Entonces no me aburro, pero sí me gustaría cortar la distancia entre discos míos, que no pase tanto a él. No puedes vivir. No, no, imposible. La música me da, yo creo que me da esa luz. A mí me viene como Tichoc. Sí, sí, sí. De todas las bandas sonoras que has realizado, que he visto que son muchas, cuéntame cuál es con la que te sientes más identificado o más satisfecho. El hijo pródigo, ¿cómo diríamos? No, con todas, la verdad, porque son todas diferentes y no podría decir... Quizás alguna, en una película del infierno vasco, dirigida por Iñaki Arteta, ahí estuve haciendo... él me pidió canciones con letra y eso. Hay dos buenas canciones que las cantaron, pues Ana Bejerano, la difunta Ana. Ese podría ser uno de los... pero luego también me han gustado mucho otras cosas instrumentales que he hecho. O sea que no sabría decirte, no sabría decirte en concreto cuál... Me gustan todas, la verdad. Todas me parecen que tienen... quiero decir, pasa el tiempo, porque a mí me ha pasado eso. Antes de cumplir los 40 yo hacía cosas y pasaban tres meses y ya dejaban de gustarme. Sin embargo, cuando ya me fuese en serio para componer y para producir y para hacer las cosas en plan en serio, a partir de los 40 años pasa el tiempo con lo que hago y me sigue gustando. Y algunas cosas me siguen sorprendiendo. O sea que en ese aspecto estoy contento con todo lo que hago. He flipado con las colaboraciones, lo humildito que eres, lo tranquillito y el nivel de colaboraciones, con qué gente colaboras. Bueno. Quiero que me cuentes las dos anécdotas que más te hayan llenado el corazón o más te hayan impresionado de las colaboraciones que han hecho, con quién y qué pasó. Bueno, vamos a ver. Hay una que es muy interesante, la de Paz Meceni. Cuando Iñaki Arteta le escribió a Paz Meceni un e-mail y le dijo a ver si quería colaborar en una película suya, no esperábamos nadie que Paz Meceni dijera que sí. Y al final dijo que sí. Dijo, vale, mándame la música y te mando las guitarras. Así que me entró un canguelo del copón porque, claro, yo soy, no me considero más músico, pero, claro, hacer algo para que Paz Meceni toque algo tuyo tiene que ser de categoría. Así que lo que hice fue componer una canción muy sencilla, muy bonita, muy sencilla. Se la mandamos, le gustó y nos mandó las guitarras que las cosimos, las pegamos. Y esa fue una de las, de los momentos más emocionantes. Bueno, luego fuimos a Madrid a verle a Alcalá de Henares, él tocaba, fuimos a agradecerle su colaboración porque no es un tío cualquiera, Paz Meceni. Hombre, yo creo que él sí tenía cariño por Bilbao porque la primera vez que apareció por Bilbao hace 40 años la gente estuvo como muy, fue en la casilla, pero solo hubo 200 personas que estuvieron arropándole. Entonces yo creo que, de hecho, él tiene una canción que se llama Sanford Bilbao. Y luego otra de las colaboraciones, pues con Pavarotti. Y me acuerdo del día que estuvimos ensayando en la suite, Alberto Rodríguez a la guitarra y yo al bajo, la canción de Caruso con el director de, con el director de, de orquesta, ahí en la suite, los cuatro. Y ese fue un momento especial porque además le dijo el tío, uff, canta tú que yo no, se había levantado de las fiestas, estaba hecho polvo el tío. Y entonces cantó el director. Y me dio una sorpresa porque el director cantaba mucho mejor que Pavarotti. Puede que parezca un atrevimiento, pero según mi criterio, yo creo que él cantaba mejor, con mejor técnica que Pavarotti. Pavarotti es un gran cantante y eso y tal. Pero el tipo este que era el director suplente, estaba tocando el piano ahí, cantándolo de Pavarotti y digo, pero si este tío canta mejor que Pavarotti. Bueno, esas son así. Sí, luego hay más, pues con Fito alguna tengo también y... Cuéntanos la de Fito. Bueno, es que yo con Fito tengo alguna, pero es que no me acuerdo ahora muy bien de qué, pero de estar... Fito, cuando terminaba los conciertos, seguía tocando la guitarra. Digo, Fito, déjame tomarme una copa. Yo me ha dicho, no sigas, para ya de una vez. Y Fito era siempre así, siempre. Y eso, y no paraba nunca. O sea, era difícil separarse. En Laredo ensayaban mucho. Yo lo conozco, este pequeñito Laredo, cuando trabajaba en el bar. Ahí dirá Neva, ¿no? Su padre. Sí, sí, pero desde pequeñito, todo negro, todo el rato ensayando con su grupo. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho es un gran guitarrista él. Es muy bueno, es muy bueno, pero es un pesado. Era un pesado. También me tienes un poco así, porque he escuchado tus cosas. Y yo, no sé si definirte como jazz, rock. Tienes un poco de punk y tienes un poco de funk. ¿Cómo defines tu estilo? Vamos a ver, hay seis o siete bandas que son para mí de cabecera fundamentales. Son los Beatles, Chicago, los primeros discos de Chicago. King Crimson, Gino Benelli y Frank Zappa. Esos cinco. Entonces, claro, ¿qué pasa con esa gente? Que esa gente toca de todo y todo lo hace bien. Entonces, yo quiero ser como ellos. Ese es el asunto. Entonces, no puedo definirme. Estoy por definirme. Todavía no sé cómo definirme. Por eso digo, soy compositor. Dame cualquier cosa y te compongo enseguida algo. ¿A qué quieres que se parezca? A esto. Vamos a intentar imitar. Y eso. Pero no podía definirme. Solamente como compositor. Ya no soy rockero. Fui rockero. Fui yeyé. Fui jazz. Pero no he dejado de ser ninguna de esas cosas. Pero voy sumando. Pues ahora nos vamos al cine con Javier, que ha hecho una reseña sobre una película interesantísima. Esta película hay una frase que Hugo Silva pronuncia al comienzo, casi de la misma, ¿no? Cuando hablando de su perro dice que es un amor. Y ese es el título de la última película de Isabel Coisette, Un amor. Rodada íntegramente en La Rioja, en Nalda y alrededores, donde contaron con el apoyo de la Rioja Phil Cominson, ese ente del gobierno riojano que ha creado para promocionar la comunidad autónoma como destino de rodaje, será el testigo de Sieso. Sieso, sí. El nombre de este perro. Inat, la protagonista de esta cinta. Sin duda, relacionarse con perros estimula una de las hormonas que produce la felicidad, ¿no? La oxitoxina, que se creerá serotonina y dopamina. Bueno, esta moza huye de su estresante vida en la ciudad y se refugia en el pequeño pueblo, ¿no? Este que aquí veis, ¿no? En una casa de campo destartalada con un Sieso, este perro callejero, la joven va a intentar reconducir su vida, ¿no? Y tras lidiar con la hostilidad de las personas que la rodean, la que la alquila la casa, y esa desconfianza de los habitantes de un pueblo, Nat se ve obligada a aceptar una inquietante proposición sexual que le hace un vecino, ¿no? Y hasta aquí puedo leer, que diría Mayra Comoyez-Kemp o Kiko Legar, según Tercie, ¿no? Coisette coge la exitosa novela de Sara Mesa y con ella nos entretiene cerca de dos horas, ¿no? Pero lo hace sin más, ¿no? Faltando un poco al entorno, quiero decir, sobre todo el de su protagonista, ¿no? Que no dota al personaje de más compañía que la de un perro, ¿no? Sin saber si tiene padres, hermanos o primos lejanos que contextualizan el personaje central de esta historia, ¿no? Peca de falta de ritmo y mezcla el sexo y el amor en una tinaja que tiene muchos poros, ¿no? Una joven de 30 años se enamora de un tipo que casi le dobla en edad y en barriga también Y una joven que rechaza a un joven guapo, ¿no? Que aunque esté estropeado, Hugo Silva Y una joven que se proclama activista, pero que es inactiva, ¿no? Sin duda la peli está bien rodada, Coisette es buena Pero pese al excelente reparto, la Yacosta, Silva que he dicho, Luis Bermejo Y el gran Hobbit que os querían, ¿no? Entre otros, no consiguen emocionar, no consiguen conmover, contentar y complacer, ¿no? La masculinidad y su frialdad, la feminidad y su mimo no conectan, ¿no? Se pierden y se diluyen en una narración confusa, ¿no? Pero si vas a verla, responde a esta pregunta ¿Por qué no pudo ser el perro de Hugo Silva el que atacó? Las personas van a ir a más Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato Soy yo como podría ser otra Podrías haber sido otra Y yo también podría haber sido otro Estás guapa hoy He previsto llevarla a tu casa Prohibir es una palabra muy fuerte ¿Quieres pasar la noche aquí conmigo? ¿Quieres pasar la noche aquí conmigo? Te das muchas vueltas todas las cosas Tú te crees con derecho a juzgar pero no tienes ni idea de nada Tú no me conoces No me conoces No me conoces ¡Este es lo que hay! ¡Este es lo que hay! ¿En qué piensas cuando estás conmigo? Bueno pues Seguimos caminando por Bilbao Por el Bocho La Ribera Saca un poco esto de aquí arriba Porque hay mucha gente que pasa desapercibido Cuando camina por aquí Por los arcos de La Ribera Y esto fue unos murales que hicieron Plantearon un concurso Precisamente Para engalanar Parte del casco viejo y de estos arcos Y fue esto Esto es todo un curro Estamos engalanados con Edu Basterra Con Baster Su disco Baster Chef Y sé que probablemente se nos habrán quedado un montón de Preguntas en el En el camino por hacerte Estamos justo también El mercado de abastos más cubierto Más grande del mundo Que es el mercado de De La Ribera ¿Eh? Estamos Caminando por Bilbao No, vamos a seguir por aquí Vamos a seguir Caminando por los arcos de De La Ribera Y vamos a hacerlo como digo Con Con Baster Recordar 23 de diciembre En la Sala De Uría En Salma Més 8 de la tarde Presenta En concierto Oye Yo me imagino Que además de las canciones del discos Haréis alguna cosa más ¿No? ¿Tocaréis alguna canción más? Digo yo Pues eres el puto amo Sí, sí, sí Hombre Vamos a ver ¿Alguna versión también de No sé De algo? No, tocaremos el puto amo Tocaremos petacos Tocaremos McGregor Tocaremos Mantireligiosa Que era una canción Con la que Carlos Tarque Vino a cantar Al disco Fíjate Bueno, Carlos estuvo mucho tiempo Saliendo con la chica Esta de Sí De aborto No me acuerdo ahora La rubia Rubia Rubia, rubia Eso es Pues en aquella época Le dijimos Oye, Carlos ¿Te animas a A cantar una canción Con nosotros? Y el tipo se animó Y así Fundamentalmente Las mejores canciones De todos los discos anteriores Y Y No puedo cantar tampoco Todas las del disco este Porque es Es complicado Reunir a la banda Ensayarlas todas Pero Haremos el No sé Diez canciones del nuevo disco Más otras diez De los anteriores Así que Pero el puto amo Esa no puedo fallar Oye Estás orgulloso Nos hemos quedado Antes que no hemos hecho Toda la trayectoria Nos hemos quedado en Infusion Y luego nos hemos saltado Porque de Infusion Pasaste esa Infusion pase a Fito Luego de Fito Pase a los Bocho Boogies Los Bocho Boogies Sigue haciendo cosas con ellos Sí, sí, sí De hecho Tenemos Este sábado Tenemos en la sala Urban En Vitoria Sí Bueno El día 2 El día 2 de diciembre Y el día 27 de enero También tenemos en la terminal Con la gente esta De Lindy Hop Que nosotros tocamos Siempre se apuntan Siempre que tocamos Los Bocho Boogies En Bilbao Siempre se apuntan Esa gente Que se dedica a bailar Y que aprende A bailar No sé cómo se llama Lindy Hop O algo así Hay una asociación Además que ahora van a empezar También en la estación De Abando A hacer los bailes Además yo creo que De la terminal Ah, sí Más grupos Por los que hayas pasado Pues eso Y luego ya Estos diez últimos años Cuando ando bueno Ya centrado en eso Porque claro Te casas Tienes una hija Y tienes que estar Muy centrado En muchas cosas Y tampoco puedo Desperdicarme mucho Porque entre las películas Los jingles Las bandas Las clases Que tengo Yo creo que Tengo todo el tiempo ocupado Bueno, sí Perdón No, no, perdón No, no Lo del teatro Pues la verdad Yo no soy mucho De ir a ver obras de teatro Pero hay que ir a ver obras de teatro Porque no puede ser Alimentarse de otras cosas Muchos actrices y actores Que vienen a ver mis conciertos Y yo Tengo la necesidad De poder corresponderles alguna vez Y yendo a verles, ¿no? Sí, sí Pero es que no puedo Porque Y el día que puedo Pues es que estoy reventado Y me quedo en casa Te iba a preguntar ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Cuántas horas al día? Además de dar clases ¿Ensayas? Todas las que puedo Todas las que puedo Porque me he dado cuenta De que Como no practique No No funcionó bien Es decir Hombre Si tuviera que tocar Todos los días Hombre Que son cuatro acordes Pues entonces No creo que practicaran mucho Pero tengo que estar Con un repertorio De ocho bugis Luego tengo que estar Con el repertorio Yendo Luego con el mío propio Así que estoy Continuamente practicando Continuamente practicando Todos los días Yo que me dediqué A la música Para no trabajar Y ya ves Todo el día Es duro La vida del turista Cuando uno ve turista Es duro y cansado Ser turista Y cuando alguna Gente determinada En el mundo de la música Que siempre está relacionada Con el sexo Al droga De la rock and roll Pues vamos a ver Para que Bruce Spring Si se tire tres horas Sentido en el escenario Hay que tener una preparación física Extraordinaria Una alimentación Extraordinaria Y eso del sexo Al rock and roll Yo creo que Eso sí que te puedo decir O sea Muy poco sexo Muy poca droga Y mucho rock and roll Todo el que he podido Así que en ese aspecto Después de pasar los años Podría decirse Joli Que vida más aburrida De músico Y ahora me alegro Ahora me alegro Porque gozo de buena salud Más o menos O sea No veo muy bien Ya no oigo como antes Y tal Pero un gozo de buena salud Y me alegro De no verme machacado El cuerpo Con drogas y con alcohol Bueno Estamos llegando Donde empezamos A la plazuela de Santiago Y la pregunta Que habíamos hecho Recordar No Quiero que Sacar de fondo Esta Es una escultura Es una fuente De cuatro Chorros En la que me gustaría Finalizar el programa Y me gustaría hacerlo Con una de las canciones Del disco De Buster Chef Recordar Hemos hecho un concurso Si nos decís Quién es el autor De esta fuente Un excelente pintor Y escultor Que si adentréis En la vida de este hombre Habéis a sorprenderos Con su obra Entre las personas Que aciertan Haremos un sorteo En el que regalaremos Discos Dedicados además Por Buster Y entradas para el concierto Que será el próximo 23 de diciembre 8 de la tarde En el Guiuría Justamente Bajo Salmamés Insisto Enreglaremos Entradas Oye que gracias Por tu tiempo Gracias por llamarme Gracias por compartir Este paseo con nosotros Ha sido un placer Un placer Y si te parece Vemos algunos Saludos Mandarnos saludos Que nos encanta Y nos despidimos En el programa Con Buster Y con McGregor Y con McGregor Venga Vamos allá A tocar la guitarra Hola Soy Gonzalo Cointia Pérez Y os deseo Feliz Navidad Hola Soy Esther Camino Y os deseo Feliz Navidad Próspero Año Nuevo Y que todos vuestros Buenos deseos Se cumplan Hola Soy Eugenio Hernández Y os deseo Feliz Navidad Bueno y ahora Si os parece Vamos a despedir El programa de la visita Con este nuevo tema Que acabo de sacar En mi último disco McGregor En el disco De Buster Chef McGregor Nacido en un desolado Barrio obrero Si un chique fue Una foto Blanco y negro Donde los años comienzan Con siete meses de enero Dejo la escuela Para el lidio del maestro Y el curro Tampoco era lo suyo La disciplina Era una palabra Que le sonaba a chino Que fue de aquel chico Con el pelo zanahoria Que le llamaba McGregor Porque era el hijo De la Gregoria Con medio familia manchaga Y la tremenda de Soria Y la tremenda de Soria McGregor 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 El más bueno de los malos El más bueno de los malos Ma que gol Bye bye Hasta luego El más bueno de los malos El más malo de los buenos El más bueno de los malos El más malo de los buenos El más bueno de los malos 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 El más bueno de los malos